Yo soy salteño, recorro la provincia de punta a punta, tengo un compromiso firme con esto. Soy uno de los fundadores de Juntos por el Cambio en Salta. Gracioso es porque la misión de Juntos por el Cambio fue ampliar. Yo quiero sacar al kirchnerismo de la Casa Rosada, no quiero sacar a ningún otro más de Juntos por el Cambio. Ellos han hablado muy expulsivamente. La verdad que uno sabe, Daniel, cómo es este juego, que el que va perdiendo ataca para ganar notoriedad. Yo confío que después del domingo podamos trabajar todos juntos. Esa es la clave. El que pierda acompaña. ¿Pensás que se va a dar esa situación dentro de Juntos por el Cambio? Es necesario, es indispensable hacer el esfuerzo por este país. No va a ser fácil sacar al kirchnerismo y a la cultura que instauró el kirchnerismo. Entonces yo veo que tenemos que hacer ese esfuerzo. De hecho, no ha habido un solo agravio ni una sola descalificación de mi parte. Es así. Si otros piensan que hablando mal de nosotros van a ganar votos, bueno, es su estrategia. A mí no me gusta. Yo soy de las personas que quieren dejar huella en Salta. Yo tengo para mi provincia objetivos muy ambiciosos, muy altos. Y para mi vida también. Entonces yo no pretendo ser una casualidad. Gracias a Suez porque ellos están... Hoy la RETA tiene un vínculo muy estrecho con Romero en Salta. Ellos son el romerismo. La RETA es Romero en Salta y viceversa. Ellos son una familia que las respeto todo, pero vienen desde 1983 hasta hoy. Me cuestionan a mí. Es insólito. No me quieren jubilar a mí. Digo, esto es... Me tiras en los pelos, pero bueno. Parece que todo vale con tal de ganarse un voto.